Que tengan un día maravilloso, chicos y chicas. Dios me las bendiga. Y el día de hoy estará muy interesante, porque no sé con qué saldremos, pero la reputación, la improvisación es parte de nuestro ser. Espero que la pasen muy bien, chicos. Recuerden lo siguiente. Son personas maravillosas, son únicas e irrepetibles. Y bueno, ya Neil Ligon había prometido que iba a traer algo, una noticia. Algo que sea de este año. Fresco, fresco, fresco. Bueno, Neil, dale. Bueno, adelante, Neil. Bueno, chicas, el día de hoy les traigo una noticia muy espectacular sobre Twitter. Twitter copia a Google y funciones como deshacer envío de tweets serán de pago. A finales del año pasado, Google anunció un nuevo camino para alguna de sus aplicaciones, que hasta ese momento habían sido completamente gratuitas. Es el caso de Google Fotos, que lleva ya algunos años regalando espacio ilimitado para almacenar imágenes y videos a todos los usuarios sin cobrarles ninguna cantidad a cambio. En junio, pónganle bien cuidado. En junio de este año, ese periodo prácticamente se terminará, y no penséis que solo afecta la parte del almacenamiento de nuestras fotos y videos, sino que también tendrá que ver con los filtros del editor. Algunos serán exclusivos de los clientes de pago. Los que tienen algún tipo de suscripción a Google One, pues bien, Twitter podría seguir ese mismo camino en breve. Ya saben, dinero, dinero, dinero. Qué noticia, qué triste, pero bueno. Ya saben que a muchas personas nos gustan estas plataformas porque son gratuitas, aparentemente. No tanto, Albert. Tú estás pagando por el servicio de Internet, no es así. Ahí estás pagando cantidad de plataformas online y los medios para que todo se haga posible. Ya sabes, el servicio de Internet no se paga solo. Sí, Terry, pero también hay otras plataformas que dependen de una manera independiente, con recursos meramente unipersonales. Entonces, no todo es color de rosa para algunos que ofrecen el emprendimiento en las plataformas online. Sí, pues así es. Está bien, de todas maneras, de algo tiene que vivir la gente, ¿no es así? Pues sí, Terry. Pero también es muy descarado que tú estás contando con los beneficios de un sistema y luego quieran implementar costos y cobros al respecto. Muchas personas dejan de utilizar estas plataformas porque no son lo suficientemente útiles. Y bueno, el concepto de tener que pagar es complicado para algunos bolsillos. Y además, ¿cómo está la situación del país? Eso es impresionante. Pero bueno, Neil, tú cuéntame de tus experiencias de niñez o de adolescencia con tus chicos. A ver, cuéntame algo raro. Yo estoy muy cautolosa, pues estoy muy... Es que no sé cómo decirlo. Me parece muy interesante descubrir por qué tú tomaste la decisión de volverte el hombre que eres. Bueno, la mujer. Y yo tenía 21 años. Y pasé la mayor parte del verano trabajando en una construcción para ganar dinero extra para la universidad. En el trabajo conocí a uno de los chicos, Mike. Era un poco mayor que yo, como 25. Un viernes después del trabajo, un grupo de nosotros estuvimos en un abrevadero local para echar unos tragos. Al final de la noche, Mike. Me invitó a su casa para relajarnos. Ya habíamos bebido bastantes copas. No recuerdo todos los detalles, pero terminamos viendo una película. Ya saben. Tipo, ir a Netflix. ¿Ahí tienes Netflix? Sí, vamos a ver Netflix juntos. No recuerdo todos los detalles, pero terminamos viendo una película y echándonos unos porritos. Lo siguiente que supe fue que nos estábamos besando. Y fue muy increíble. Solo sucedió una vez. Y nunca, 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 nunca volvimos a hablar de ello. Uy, pequeño, qué intenso. Vives más intenso el amor que nosotros incluso. Así es. Yo creo que Nilligan. Pues ha vivido cosas más impresionantes que cualquiera de todos nosotros. Está bien. Así como dicen algunos. Te gusta que te den el arroz con popote. Bueno, pero ¿alguna vez no te han gustado las mujeres, Nill? Cuéntame. Sí. Mira, siempre me habían atraído las mujeres. Nunca había tenido una experiencia con otro hombre, aunque lo había pensado. Pero eso cambió durante mi tiempo en el campo de entrenamiento después de unirme a la marina. ¿Te uniste a la marina, pequeño? Pues ya sabes que mi familia puede con todo. Y también hice de marinero. Uy, Dios mío, esos marineros son impresionantes. Imagínate. Tanto tiempo en un barco, navegando en alta mar. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Y no solo eso. El problema de los marineros es que hay mari, marinero. Imagínate, Albert. Tantos hombres encerrados en un barco. Tantas horas de viaje. Y con todos los deseos a flor de piel. Por eso es que muchos se vuelven buenos. Como Anil. Bueno, sí. También, pobrecitos. Si yo estuviera ahí, Dios mío. Preferiría llevarme una foto de mis nenas más hermosas de mi canal de YouTube. Del príncipe de la colina. Dios mío, maravillosas y bellas pollitas. Dios mío. Comenten, denle like. Las amo con todo mi corazón. Y recuerden, son únicas y irrepetibles y las amo con todo mi alma. Y bueno, llevaría una foto de esas chicas y preferiría jalar caucho. Y preferiría estirar la culebra. Hasta el punto de que ella... Dios mío, ¿ustedes lo entienden? Bueno, y... En la marina, había un chico que tenía más o menos mi edad, 22, de quien me sentía extrañamente atraído. No sé seguro si era su complexión o qué, pero... Pero... Solo sé que me gustaba. Me gustaba bastante. No sé qué tenía. Tenía un no sé qué, pero me encantaba. Justo antes de la graduación, terminamos agarrándonos fuera de la base. No estoy seguro cómo fue... No sé... No estoy seguro de cómo explicar la dinámica. Si habíamos estado bebiendo, pero no estábamos muy alcoholizados. Lo extraño es que terminamos haciendo dos veces más. Estoy casado y ahora él también. Seguimos siendo amigos. Nos hablamos por el Facebook. Y bueno... Yo lo que creo, Neil, es que... No te puedes emborrachar porque... Te alteras. Eso no se debe hacer. Así es. Cuando una chica... Sabe que se le alborotan las hormonas. No debería estar con ningún hombre por ahí. Ni mucho menos beber sola. No está bien, la verdad. Incluso... Por creer que viven la vida loca... Podrían terminar con un verdadero patán. O un criminal asuelto. Entonces... Hay que cuidarse, chicas. Y recuerden... Traten de elegir siempre el mejor hombre para todos ustedes. Así es, chicas. Busquen un hombre preparado. Un hombre culto. Respetuoso. Responsable. Educado. Y formal. O por lo menos que lo aparente. Esta sociedad moderna... Si es que está tremenda. En mis tiempos... Para poder verme con mi novio... El tipo tenía que dar muchas vueltas sobre la casa... Hasta que al fin podía pedir la mano... A mi papá. Y él dijo... Caballero... ¿Puedo salir con su hija? Sí. Pero me la traes temprano. Y ahí es donde no llegues a la hora. Sin vergüenza. Los tiempos como cambian. Ahora cualquier muchachita con cualquier muchacho en dos segundos. Cambian... De pareja como si cambiaran de calcetines. Eso es impresionante. Menos mal que mi marido me juró amor eterno e inolvidable. Pero bueno... Hoy en día no está conmigo, pero... Eran unos tiempos memorables. Bueno, Neil... Cuéntanos esa experiencia del matrimonio. ¿Qué viviste con más chicos o qué? Pasaron unos días junto a ustedes del Día de Acción de Gracias. Y todos habían salido del campus para ir a la casa de las vacaciones. Excepto yo y otros dos muchachos que permanecían en los dos dormitorios. Dilo más despacio, que mucha gente de pronto no te entiende, Neil. Trata de vocalizar un poco. No hay necesidad que te exites. Cálmate. Cuenta tu historia. De manera despacio. Sí, Neil. Cálmate. No tienes que correr. Di las cosas despacio, pequeño, porque a veces... Te excedes, Neil. Habla despacio. Vamos, Neil. Adelante. Cuéntanos que estoy muy entregado. Es que comiste bastante trigo, Terry. No, señor Albert. No pienses hacerme lo mismo conmigo. Sí, Terry. El trigo encoge... No encoge nada. No inventes. Sí. Encoge la tripa. Ay, Albert. Tú sí quieres. Déjenme hablar por favor. Sí, continúa, Neil. Ya sabes. Despacio. Vocaliza, pequeño. ¿Pequeño? Sí, está pequeño. ¿No lo ves? Eh, está bien, chicos. Pasaron unos días antes del día de la acción de gracias. Y todos habían salido del campus para ir a la casa para las vacaciones, excepto yo y otros dos muchachos. Otros dos muchachos. Y tú. El burro por delante. Ay, sí, por delante y por detrás. No cuento más. Por arriba, por abajo. Por el lado, por el otro. A, B, C, D, E. Dios mío. Bueno. Pasaron unos días juntos antes del día de la acción de gracias. Y todos habían salido del campus para ir a la casa de vacaciones. Excepto yo y otros dos muchachos. Hmm. ¿Qué parecían? Ellos permanecían en los dormitorios. Sintiéndonos aburridos, los tres decidimos pasar el rato en mi habitación. Jugando póker. Uno de los dos estaba en el campus. Se ofreció a... Bueno. Vamos a decirlo exactamente cómo, pero con clave. Chicos, ¿me ayudan? Uno de los chicos ofreció a... ¿Ma? Ma. R. Me. La. Sí. Y a mí el otro para pagar la apuesta. Pensábamos que estaba bromeando. Pero más tarde descubrimos que no lo estaba. Sí. Él cumplió con su apuesta. Era la primera vez que había experimentado algo con otro chico. También fue la última. Bueno. De esa noche. Pero no me arrepiento en nada. Es espectacular. ¿Qué tal? No. eso. Yo creo que Neil es un poquito más que un objeto sexual. Yo creo que él puede aportarnos mucho más a nuestras historias. ¿Qué les parece si en el siguiente episodio traemos chistes para que todos ustedes compartan y puedan reír un rato? Me parece correcto, Candy. Y también me parece correcto que puedas cambiar el tema de conversación. Porque no solamente el mundo está sexualizando todo en el día de hoy, sino que el tema también aburre y abruma de sobremanera. Así es, chicos. Está bien la decisión que tomó Candy. También lo inclino y lo veo así. A mí me parece correcto. También me hace bastantes chistes. Les puedo traer bastantes, bastantes chistes. Gas, 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 amazing, glamour, excellent. Uy, Neil, eres impresionante. Por favor, a la próxima traes más palabras en inglés para que compartas con nosotros. I love you, I love you. Sí, así, así. ¿Para qué compartas con todos nosotros, pequeño? Vamos, Neil, cuentas con nosotros, Neil. Entonces, chicos, nos vemos en la siguiente parte. No se la pierdan, ¿oíderon? Así, chicos, que sigan los chistes más encantadores para todos ustedes que les gustan. Y después, miramos qué hacemos, ¿vale? Bendiciones, besos y abrazos. Ja, 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 ja.